Y la reducción de los recursos desde el Gobierno Nacional para las regiones tiene afectada la educación en el Departamento de Arauca. Para el año 2018 no se tiene garantizado ni el transporte ni la alimentación escolar. En el preforo de la educación que se realizó en la capital araucana, se reconoció que los recursos del Gobierno Nacional es cada vez menos para las regiones. Para el año 2018 no se le podrá garantizar transporte y alimentación escolar a todos los estudiantes. Se pudo evidenciar que el Gobierno Nacional de una manera sistemática, calculada y progresiva ha venido dejando las entes territoriales sin los recursos suficientes para financiar factores sensibles de la población como son la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. Los tres últimos presidentes de Colombia le han disminuido los dineros a la educación del país. El Gobierno ha hecho dos reformas constitucionales en los últimos 15 años. La primera en el 2001, presidente Pastrana, ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Y la segunda en el 2007, presidente Álvaro Uribe Vélez, ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga. Esos personajes que todo el mundo conoce y que han gobernado este país durante mucho tiempo, pues de una manera calculada privaron a los entes territoriales de 137 mil billones de pesos para invertir en estos aspectos que acabo de señalar. Y de ellos, el rubro más alto o el costo más alto lo ha pagado la educación, que son 77 billones de esos 137 billones. El departamento de Arauca cuenta con 66 instituciones educativas y solo cuatro tienen la jornada única. En el departamento de Arauca tenemos 66 instituciones educativas en todo el departamento, que fusionan 470 sedes. Y de esas 470 sedes solamente tienen jornada única cuatro. O sea, las podemos contar con los dedos de la mano. Son el Colegio Cristo Rey en su sede de Américas, la Institución Normal María Inmaculada en su sede de Flor de Millano, el Colegio General Santander en su sede de Miramar y una sede del municipio de Arauquita. Es decir, de 470, cuatro sedes. ¿Dónde están los recursos para garantizar una jornada única para los 59 mil estudiantes que hay en el departamento de Arauca? El departamento de Arauca ha aportado más del 50% en el pago de la alimentación y el transporte escolar. El departamento de Arauca ha aportado de sus recursos propios más de la mitad, más de la mitad de lo que vale pagarle a todos los niños el programa de alimentación escolar y el transporte escolar. Es decir, el gobierno manda una migaja y el ente territorial tiene que hacer unos esfuerzos para invertir en eso que el gobierno deja de financiar. Claro, cuando el gobierno saca para financiar alimentación y financiar transporte de la brecha que el gobierno nacional deja, ¿qué está haciendo? Dejando de realizar obras aquí en la misma región en otras cosas, en vías, en puentes, en muchas cosas. Esa es una situación preocupante porque ya hay unos hechos creados, unas cifras calculadas que no son inventadas. Esas cifras las tenemos del mismo Ministerio de Hacienda. Los recursos del sistema de participación cada vez son menos para las regiones. Pero lo preocupante es que el año entrante, por primera vez, el sistema general de participación no solamente es insuficiente, sino que ahora va a bajar. El año entrante va a haber una reducción del presupuesto de la Nación del 2018 de 1.8 billones de pesos para educación. Es decir que la situación, ya al gobernador en pleno preforo le mandaron una circular del Ministerio de Educación Nacional donde le dijeron que le iban a menguar los recursos para transporte y alimentación del año entrante. Es decir, si el gobierno va a recibir menos plata, tendrá que poner más plata de su bolsillo. ¿Y dónde hay? Si a nosotros ya se nos acabó el sueño dorado de las regalías. No hay. El 2019 vence lo del FAED y hay una gran crisis que la gente no ha vislumbrado y por eso la importancia de este preforo que asistieran los alcaldes, los diputados, los concejales, todos los entes activos de esta comunidad, porque necesidades sí hay, pero no hay plata para sufragarlas. Para el año 2019 no se podrá contar con alimentación y transporte escolar si el gobierno nacional no le invierte más recursos a las regiones. ¡Gracias!